Hola, estamos en el tercer episodio de Minecraft Yeeey A ver, vamos a captar nuestro mundo Tendremos los terrenos, vamos, vamos, vamos Recuerden que desde el episodio pasado nos quedamos en una cueva Y estaba a punto de morirme en la lava Cargando recursos Nada, eso de morirme en la lava lo decía de broma Pero sí, casi me mola la lava Ahí están los recursos cargando Wow, sí que tarda mucho el Minecraft Ok Eh, supongo que tenía que comenzar el Minecraft, ¿no? Ya Continuamos con nuestras aventuras Eh, tengo que romper algunos bloques porque Les prometo que estoy a punto de caerme en la lava esa No, me quedé sin pico, me quedé sin pico, me quedé sin pico Ah, tengo la mesa, tengo la mesa Tranquilo gente, tengo la mesa, tengo la mesa Tengo una mesa de trabajo Voy a acercar los bloques para guardarlos La cumple mesa Y vamos a construirnos un pico nuevo Un palo Un palo Espérate, ¿cómo se hace? Tengo que buscarlo porque no me deja Eh, donde Pico de piedra, listo, eh, ya Eh, no me voy a hacer nada más por ahora Por ahora Yo tengo mi mesa que hosteo ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto, gente? ¿Alguien me dice qué es esto? No sé qué es Pero se ve bonito Ok, voy a poner un bloc aquí Y un bloc aquí Ya van entendiendo lo que hago Bueno, ya, yo creo que ya puedo pasar por el agua porque ya no me va a caer la lava No sé qué pase con estas cosas porque ya saben No hay ni una porque que no esté llena de lava Nos caemos en una ranura ¿Qué es esto? ¿Dreadstone? Es que necesito hierro porque no veo Gente, si alguno de ustedes ve hierro me avisa Aquí hay un nero para descansar Wow Minecraft es muy raro Ok, voy a buscar hierro No, no pido nada de hierro Entonces me voy para el lado Estoy arrastrándome Minecraft y voy a buscar hierro ¿Dónde hay hierro? ¡Hierro! Espérese, espérese Espérese, Minecraft, espérese Oh, oh Sí, hierro, ¿lo ven ahí? Ah, no, eso ¿Qué cochinada de Minecraft me tocó? ¡Mía! Pues ya ni sé qué hacer, o sea Gente, qué cochinada de Minecraft Pues me voy Por aquí hay Como hay uno, entonces no creo que me sirva Yo necesito hierro Si de casualidad por aquí hay hierro Si de casualidad Ya llego, yo me pondría muy feliz Pero eso nunca va a pasar Y el resto no empezó a brillar ¡Ey! 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 ¿Qué era eso? ¿Más lava? No, no, no No, gente No me acerco a la lava Yo acerco lava Bueno Pero, pero, pero Necesito tapar esto de acá arriba ¿No? ¡Uf! I don't have circuits in the lava ¡Wow! Empecé a subir muy rápido Bueno, me lo dejo aquí Y ¡paf! 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 Estoy haciendo una torre para no caer Es que no sé Eh, gente Gente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en la mina gigante de dos metros? O sea, ¿qué se supone que tenga que hacer? De las veintisiete cosas que hay que hacer ¿Qué se supone que haga? ¿Aquí hay hierro? Yo lo pregunto nomás Eh, gente ¿Aquí hay hierro? O sea, no sé si las En estas Los arraines hay hierro ¡Lápiz laizuli! ¡No, mame! ¡No, mame! Nunca hay hierro No hay iron Eh, pues voy a pasar por aquí Supongo que por allí debe haber algo, ¿no? Eh, pico Aquí hay un hoyo para caer toda la lava Que no voy a hacer Ok, aquí no hay nada Estuve gastando mis bloques para nada Bueno, ya sabemos que por aquí no hay que ir Bueno, creo que no quedó muy obvio Que por aquí no hay que ir Eh, ¿dónde hay hierro? Pregunto, ¿dónde hay hierro? Seguiré preguntando hasta que alguien me responda ¿Dónde hay hierro? ¿Dónde hay merdito sea hierro? Es que no puedo No se puede picar el resto Y eso va a materiales con Si no tienes hierro Porque yo soy Expert En Minecraft ¿Qué es eso? Ah, no le puse las coordenadas Espera, espera, espera Yo lo único que vio ¿Eso allá de arriba? No, por acá, por acá Ah, gente, casi me mira Gente, ¿vieron eso? Ah ¿Quién me dispara? Debe ser uno de estos molestosos No tengo entorchas Estoy perdido Perfecto Y arriba había hierro Eso no me puedo deshacer de él Si no lo veo No sé dónde está Tampoco tengo cubetas Porque no tengo hierro Básicamente Sin hierro no hace nada Él es inútil No lo digo yo Lo dice el señor Minecraft ¿Dónde está? Oh, está ahí Está ahí arriba What the hell Bueno, eh Está ahí arriba ¿Lo ven? Está ahí arriba Ok Como caca Se supone que suba ayer Puso una emboscada por aquí A ver si no me pilla No sé qué hay que hacer Voy a tapar aquí Para que crea que estoy aquí Pero yo me voy a ir No habrá hierro por aquí Para no tener que ir para allá Mira, hasta me mira mal Listo hierro y urgente Les prometo que en esta altura no hay nada Ya sé qué hay ahí Dime que veo lo que veo No, es el sonido de bruja ¿Purciélago? ¿Sonido de bruja? Ay, no Hay una bruja cerca Sí o sí Esto ya no es chido Ok Esto se puede picar con vicos piedras Así que No sé qué sea Esto ya cobre, ¿no? Lo digo después Es que quiero ver Calleca Guau Me suena que por aquí ya pasé De verdad que me suena que por aquí ya pasé Solo pasé un bloque y ahora me empieza a caer por aquí Te juro que me viene ¡Ah, no! ¡Ah, no! Que faltó un bloque ¡Ah, no! Que faltó un bloque ¡Ah! Pues no pasó nada Voy a buscar Por aquí ¿Qué hay? Para saber si este lugar ya lo pasamos ¡Ah, su máquina! ¿Qué es eso? ¡Ah, no, no! ¡Oh, carbón! ¡Carbón! Esto puedo ser antorchas Piqué un bloque de piedra Porque pensé que No podía llevar esa cosita Vamos a Opernos Es cosita de aquí Creo que se llevan con tijeras Esas cosas Es que no soy tan actualizado En el Minecraft Ya saben Solo sé que hay unas cabras Que me quieren asesinar Nada más O sea, lo único que sé Esta actualización Cabras que me quieren asesinar Y un exolote bonito Nico, Nico, Nico No Titari, titi ¡Ah, no! ¡Qué fea las texturas! O sea, mira Mira el bloque Y mira más encima Cómo se ve el carbón Ah, no El carbón está normal Solo se veía raro Es que como no hay Tanta luz en Minecraft Necesito Necesito Tacho para ver ¡Oh! Más carbón Lo voy a Gente, por mientras Voy a Craftearme unas antorchas Con esto Y lo vamos a poner aquí Vamos a craftearme unas Antorchitas Necesito palos Listo 16 antorchas Ok Más de esto No sé qué es Pero no tomé La otra cosa Ok Ahora todo se ve mejor Vamos a picar Este hierro ¡Ay! Dije hierro Y Y ¿Vieron las olimpiadas? Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Yo sé que no me cago ¡Ah! 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 ¿Qué? Ok Estoy aquí el video de hoy Yo si no me cago de ir Me despido mientras yo pico Chao Carbón Carbón En el carbón puedes hacer muchas cosas Como carbonear No me carbone Ah ya se acabó la mina de carbón